Real Santander debutará en la noche de hoy en Barranca Bermeja. El cuadro Alba jugará los partidos del primer semestre en el estadio Daniel Villa Zapata. Este será el primero de nueve compromisos que jugará en el Puerto Petrolero. Nosotros es una ventaja ya atlético, ya lo estuvimos viendo, es un equipo muy bueno como todos los equipos del profe Giovanni. Esperemos pues ya aprovechar la localidad nuestra con el clima de Barranca. Esperemos que no nos jueguen contra nosotros ese clima y que podamos sacar beneficio porque ya sabemos todos que el torneo de la B es sumar el 100% de puntos de local. El Real Santander ha conformado una nómina joven con la que busca ser protagonista del torneo de la categoría B. Es una nueva temporada, nuevas expectativas. Ya con el grupo hemos venido trabajando lo poco que pudimos trabajar en la pretemporada, pensando en ser como siempre, como lo hemos hecho anteriormente, protagonistas del torneo y jugar finales. Ya es más que merecido este semestre, jugar finales y vamos a trabajar, estamos trabajando por ello. Esperemos que sea una realidad. El partido en la noche de hoy será frente al Atlético FC, equipo del Valle del Cauca, que es dirigido por el jugador Giovanni Hernández. Primero que todo va a encontrar mucha entrega de este equipo, un equipo de jóvenes con ganas de triunfar, con ganas de comerse el mundo. Siempre no dejamos el sistema de juego, es tener la pelota, saber elaborar y por ende definir mejor. La idea es clara, lo que quiere el profe y el equipo no va a cambiar sus principios. Vamos a seguir trabajando lo que es la posesión, seguir elaborando el juego en la mitad del campo y finalizar por banda, que es el fuerte de nosotros. Vamos a seguir apostándole a eso, que es lo que nos hará dado resultado en los últimos semestros. Jugadas las primeras tres fechas del fútbol de ascenso, el líder es Atlético Huila, que suma seis unidades en la tabla de posiciones.